Bueno, pues, muy buenas noches a todos y bienvenido hoy a San Nicolás. Quiero primero disculpar a Alfonso, al alcalde, porque no ha podido salir esta noche aquí con todos nosotros, nos hubiera gustado, pero está fuera de estudios. Agradecer también a la gente que ha venido de fuera, protección civil de Vibrilla, de Palmar, la UMES también por aquí, policía local, el jefe de la policía local, nuestros pedales de cañarico, compañeros, Miguel, Diego, y bueno, todos los componentes de protección civil de aquí de Alhama. Que hoy para ellos, pues, es un día importante, porque, bueno, se hace realidad, un sueño que ellos tenían, que era tener un patrón, y bueno, estuvimos, como ya he dicho en otra ocasión, hemos estado viendo, quiero darle las gracias a Antonio, porque ha sido el que ha sido de protección civil, y bueno, pues ha sido él que se ha preocupado también de buscar, de informarse, tenía que ser un santo que, bueno, que tuviera un poco de relación con el trabajo que los voluntarios a Alhama hacen, con lo que ellos representan, y bueno, y buscando, pues, vimos que San Nicolás de Vali era un, fue un santo que, al que se invocaba cuando, cuando había alguna catástrofe, cuando había inundaciones, cuando había incendios, ayudaba mucho a la gente, y bueno, y bueno, también hablamos con Don Manuel, que nos acompaña aquí, hoy que va a ver que tiene la imagen, y, y nada, ya será, pues, San Nicolás de Vali va a ser el patrón de protección civil de Alhama, y aquí la gran adelanta que yo tiene, para, pues, para pedirte todo lo que quieran, y cada vez que tengan que salir algún servicio, que los proteja y los olvide. Y bueno, muchísimas gracias a todos por venir, y ahora vamos a pasar a Don Manuel, a que le den vida la imagen. Muchas gracias. Y nada, como dice la señora concejala, Ángela, procedemos a la bendición de la imagen, pidiéndole a Dios que, que San Nicolás proteja también a este grupo tan maravilloso, como me están contando, de servicio, servicio a la comunidad. Pedimos al Señor que San Nicolás bendiga, proteja, con su protección e intercesión a esta familia de protección de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Dios, que en todas partes manifiesta su poder y su bondad, encomienda a su Iglesia la bendición de determinados elementos, por humildes que sean, para que todos los que lo usen piedadosamente, en nombre de la Santísima Virgen María y de todos los santos, y en especial de San Nicolás de Bari, se sientan atraídos hacia los bienes invisibles, y bendiga a Dios a esta imagen, que en su nombre la vamos a bendecir. Escuchamos ahora las palabras del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide su Hijo pan, le va a dar una piedra, y si le pide pescado, le dará una serpiente, pues si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, el Evangelio, Palabra viva del Señor, nos dice concretamente la esperanza y la protección que esperéis vosotros, protección civil. Qué alegría me ha dado saber las palabras de la concejala Ángela, que estabais buscando alguna protección de algún santo para que os vaya dirigiendo, pongáis en ella su esperanza. Y ahí he encontrado a San Nicolás de Valle, protector, servidor, un hombre de la Iglesia, un obispo que estuvo siempre dispuesto a servir, a acoger a los más débiles, los más desfavorecidos. Y hoy vosotros también lo escogéis como patrón, cuando de lleno estamos celebrando este tiempo santo del Adviento. Y en medio de este tiempo del Adviento, hoy, la gloriosa y protección de San Nicolás de Valle. A ella lo dirigimos para que os bendiga, para que cuando os encontréis en alguna situación difícil, pues también por medio de San Nicolás de Valle encontréis la ayuda, la fuerza de Dios nuestro Señor. Por eso, decimos y aclamamos en este momentico todos diciendo, ¿cuántas son tus obras, Señor? Todos. ¿Cuántas son tus obras, Señor? De los valantiales salgan los ríos para que fluyan entre los montes. En ellos beben las fieras de los campos. El asno salvaje apaga su sed. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre ellos se oye tu canto. ¿Cuántas son las obras, Señor? Desde tu morada riegan los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Hace brotar hierbas para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos y vino que alegra el corazón y aceite que da brillo a su rostro y alimento que le da la fuerza todo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Vamos a bendecir el agua para que nos sirva como remedio por medio de ella alcanzar la vida eterna. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo derrama, Señor, tu bendición sobre este agua signo de purificación y tu generosidad. Te pedimos que venga sobre ella para que cuantos entren en este lugar sientan la protección de San Nicolás de Bari cuando salgan lo lleven con él y él sea su guía y su auxilio en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios nuestro que todo lo llenas con tu bendición. Dígnate conceder a tus servidores que al servirse con gratitud de estos bienes creados por ti en memoria e intercesión de San Nicolás de Bari que celebremos en esta festividad la alegría de tu abundancia y reciban y reciban la abundancia del rocío celestial de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que el agua bendita os proteja y os guarde de todo mal el Señor esté con nosotros Señor Dios que adornas a tu iglesia con la rica variedad de las virtudes de los santos muéstrate venirnos con esta imagen para que con estos servidores tuyos de protección civil te lleven siempre contigo que desean usar piadosamente y mirar con devoción esta imagen de San Nicolás de Bari para que llenos de amor a tus mandamientos auxiliados en las necesidades de la vida presente alcancen finalmente el don de la vida inmortal por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre felicito de todo corazón como decía la señora concejala a este cuerpo tan servidor de todos nosotros servidor en todos los peligros y por haber Antonio tenido pues ese detalle de tener aquí en este local esta imagen bendita de San Nicolás de Bari siempre cuando salgáis os animo a mirarla con devoción a pedirle que vaya vuestra compañía y que en todos los momentos de vuestra vida siempre San Nicolás de Bari os acompañe enhorabuena felicidades a todos y a todas y que Dios os bendiga aplausos